No culpen a la noche, no culpen a la playa. Estas son las noticias del miércoles 30 de mayo de 2018. ¡Qué rápido se nos fue el año, mi rodo! Y estas son las Atomics News. Me está acomodando el rodo porque estoy mal parado, a diferencia de Luis Miguel, que él siempre está muy bien, ¿no? Erecto. Muy erguido. ¡Qué barbaridad! ¡Michael, ¿por qué no nos enseñas esas cosas? ¡Esas cosototas! ¡Ay, a mí se le encanta! Y también una cosa que le encanta al Michael y a ustedes también. No, esperen, esperen. Estoy hablando de Pokémon. Esta franquicia que por fin, sorpresivamente desde Japón, nos enseñaron las novedades que vienen para el Nintendo Switch respecto a Pikachu y sus amigos. Y lo más sorprendente, por supuesto, fue la confirmación del rumor que ya se había filtrado desde el primero de abril, que nadie le hizo caso a esa filtración porque salió el Día de los Inocentes. Entonces pensaban que era broma, pero era absolutamente todo lo que se anunció desde Japón en esta conferencia especial dedicada a los próximos juegos de Pokémon. El primer anuncio es Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee, que son las dos versiones de este nuevo juego para el Nintendo Switch, que va a llegar el 16 de noviembre de este año, de 2018, para todo el mundo. En estas versiones son como remakes de la versión Yellow del Game Boy, que salió por 1998, si no me equivoco. Y bueno, es un remake, obviamente, con gráficos poligonales, pero el juego va a tener muchas diferencias. Sí tiene el mismo mapa del juego, tiene algunas mecánicas similares al juego viejo, pero de una manera un poco extraña. Para empezar va a tener la cualidad de poder jugarse con una Pokébola especial, que se va a vender aparte, y que también va a funcionar con Pokémon Go. La interacción con Pokémon Go también es importante, se integra Pokémon Go al Nintendo Switch, y se van a poder intercambiar datos entre la aplicación del smartphone y la edición del Nintendo Switch, y además van a poder generar puntos en el juego de Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee para Pokémon Go y viceversa. Esa es una diferencia sustancial. Otra diferencia es que no va a haber batallas con Pokémon salvajes, o que te encuentres en el camino, cosa que se me hace un poco extraña, porque pues si no hay batallas, ¿dónde está el juego? Pues sí, qué aburrido. Pues qué onda. Y también pues obviamente va a aprovechar las capacidades de detección de movimiento de los Joy-Con para poder hacerle la onda de que estás aventando la bola. Entonces va a tener todas esas cosas, va a costar 60 dólares el juego, 16 de noviembre de 2018 ya lo van a poder tener en su Nintendo Switch. El otro juego de Pokémon que se anunció fue Pokémon Quest, que no solo se anunció para el Nintendo Switch, sino que ya está disponible para la consola. Si ustedes están escuchando esto, ya lo pueden descargar. La descarga es muy rápida, es un juego ligero. Tiene un aspecto cúbico, como que todo es cúbico, como más o menos como... ¿Como de Legos? ¿No? Pues más o menos. O de esta onda de Tsum Tsum de Disney, que los hace cuadraditos los personajes. Algo como Minecraft, más o menos así. Yo ya lo descargué, ya lo jugué, y a mí me dio la impresión de que es algo como... un como Dungeon Crawler. También tiene una cosilla ahí similar a Pokémon Mystery Dungeon, combinado con Animal Crossing, con aspecto de Minecraft, más o menos. El juego es gratuito. Ya lo pueden bajar, ya lo pueden jugar. Obviamente tiene microtransacciones. Por ejemplo, dentro del juego puedes cocinar cierto tipo con lo que vas recolectando, lo pones a cocinar para tener ítems para atraer a Pokémon de diferente especie. Lo pones a cocinar y pues tarda horas o días incluso en salir la comida. O si compras los boletitos, pues ya es más rápido. ¡Ahí está el detalle! ¡No le pierden, mi Rodocual! ¡Cuál gratis! ¡Creal gratis! Aquí nada es gratis con Nintendo. Entonces, bueno, ahí está el juego, ya lo pueden descargar y están viendo las imágenes. Está bonito. A mí me gusta. Y la última nota sobre Pokémon. Gracias, Michael, por reenfocarte exclusivamente en Pokémon. En esta última nota, al final, Nintendo dijo que... Bueno, ahí están los dos Pokémones. Yo creo que le echó un ojo a Twitter. ¡Chígal! Bueno, no, estamos haciendo otro juego aparte de estos dos que están culebros. No, ya lo tenían preparado, seguro. No, están haciendo Nintendo un juego ya grande de la franquicia que va a llegar durante la segunda mitad de 2019. Se cree que en diciembre de 2019 no hay datos confirmados. Nintendo no especificó ni el mes ni el día. Y ya, lo único que dijo fue que va a ser un juego grande tipo Pokémon Z, Y, X. Y que va a tener más Pokémon es mi rodo. ¿Cuántos son? Ya van, ya van, ya van, son más de 800. ¡No mames! Se acerca al mil ya peligrosamente. Ya por mil. ¿Cómo va a estar el pinche Pokerrap? ¿Va a durar qué? ¿Media hora o qué chingos? Dos días. Y dejando atrás a los monstruos de bolsillo nos pasamos a los cataclismos nucleares. Se acaba de estrenar el trailer del trailer de Fallout 76. Ya por fin Bethesda nos hace el favor de anunciarnos que viene un nuevo Fallout y nos emociona muchísimo. Todavía no hay nada. Lo único que tenemos es el nombre y pues el número 76 nos hace pensar que es la referencia a la bóveda 76 de la que se habla dentro de la mitología del juego. Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche, Rodó. Ahí viene Fallout 76 lo vamos a ver por supuesto en el E3 2018. Y ya para terminar se anunciaron los juegos que van a estar disponibles sin costo adicional para PlayStation Plus. Para PlayStation 4 vienen dos juegos XCOM 2 que no es un juego de estrategia en tiempo real. El que piense eso no sirve para vivir. XCOM 2 es un juego por turnos de batallas por turnos, ¿verdad, Dafa? Y está increíble. Tienen que jugarlo, yo lo recomiendo. Y también está el otro juego que se llama Trials Fusion que es de motitos, ¿no? Sí. Ese sí me gusta, ese sí lo he jugado. El otro no, pero sí. Para PlayStation 3 vienen otros dos juegos, uno es Zombie Driver HD y el otro es Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. Entonces, a desempolvar ese PlayStation 3 y bajar estos juegos. Para el PlayStation Vita, uff, ni se imaginan, vienen dos juegazos, uno se llama Square y el otro, no me acuerdo, pero no importa, ni juegan esa madre. Y ahora sí, ya llegamos al final de Atomix News, muchas gracias por verlo, son las noticias correspondientes al 30 de mayo de 2018, miércoles. Yo soy Densho y nos vemos la próxima semana en Atomix News, sigan el contenido de que tenemos para ustedes en Atomix, quiero darles rápidamente un breve aviso, la sección de Densho y Rodo, la opinión de la nación que tanto les gusta, vamos a tenerla en pausa unas semanitas porque viene tres, tenemos mucha chamba y también estamos acomodándonos para mejorar, dije, ibas a improvisar, pero de improve, ah, no, prove, exactamente, porque estamos mejorando el set y todo eso, entonces estamos ahí ajustando unas tuercas, pero no se preocupen que regresamos con la opinión de Densho y Rodo en unas semanas, regresando del E3, ya lo tenemos. Muchas gracias y quédense con el resto del contenido, suscríbanse, denle like, dislike, compartan y visiten Atomix.vg. y 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 ¡Suscríbete al canal!